De acuerdo con los primeros datos no oficiales, en la primera vuelta de las primeras elecciones legislativas libres en la República de Macedonia, emitió su voto el 70% del 1.300.000 ciudadanos inscritos con derecho a su prazo. Los macedonios han votado para elegir 120 diputados locales, así como para renovar 34 alcaldías. En términos generales, los comicios han transcurrido en un ambiente de tranquilidad, pero también hubo pequeños incidentes. Muchos ciudadanos macedonios con residencia fuera del país, particularmente los albaneses, no pudieron ejercer su derecho al voto ya que no aparecían en las listas electorales. Los candidatos que alcancen el mínimo del 7% de los votos seguirán la lucha en la segunda vuelta electoral, que tendrá lugar el próximo día 25. Según los pronósticos, los comunistas renovadores y los nacionalistas unidos serán los rivales definitivos. Hoy por la noche se darán a conocer los datos preliminares. Los resultados oficiales se difundirán el próximo jueves.